Y como a mí me contrataron para ponerlos a gozar, nos vamos con esta. ¡Zúmbalo DJ! Ahí. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Allá, allá. Cántalo. Me cansé de rogarle. Me cansé. Me cansé de decirle. Que yo sin ella, de pena me muero. Oye, mírame, Paola. Te creen la última Coca-Cola. Déjate decir a fiesto que te puede llevar de todo. Y después, y después. Cuando ella salía en la noche y regresaba en la mañana, Cuando el Raya le contestaba, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ahí le salía con reproches. Oye, mírame, profeta. Te creen la última Coca-Cola. Déjate de estiramiento. Y después. Y se vienen las pelucas, las pelucas. Dice, ay, compa, llegó el salla, compa, a la playa. La lleva a la finadito y la monta en el cava. Dice, mírame pa' hola, que es que es la última coca. Deja el estiramiento que te puede llevar el viento. Anda, oye, Lili. Que es la última coca cola. Deja el estiramiento que te puede llevar el viento. Pero olvídate de eso, ¿por qué? Otro, 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 otro. Y hasta acá, de nuevo. El terror. ¿Y dónde están los junioritos? Dice, dice. A Lucho, a Lucho. Los colleros casando mazorca. A Lucho, a Lucho. Compa, lo tengo pendiente. Hoy que se hace el que no ve. Compra ese lente de un viento. Esos fotos de botella. Pa' ver si se da cuenta. Que lo mal es su mujer. Eh, eh. La leche que usted se toma. Eso se la trae, Luchero. Los panes que usted se come. Se rompe el canadero. La yuca que usted se come. Eso se la trae, Luchero. Y ella siempre le paga. Le paga con el cuero. ¿Y esto qué dice? ¿Qué dice? No se acabe como el vejado. Que el loco nunca ve pa' dentro. Usted. Ay, su tú, turutú, turutú, surutú. No se acabe como el vejado. Que el loco nunca ve pa' dentro. Y yo quiero que me levante la mano arriba a los que les gusta la champeta. A los que les gusta la champeta. A la cuenta de 13 viene el peluque. La mano arriba así, así. Ay. Tompeya y ayaya y viene. Oye, Profeta. Pila que vengo pegao, pegao. Pila que vengo pegao, pegao. Pila que vengo pegado, pegado ¿Y dónde están esas mujeres que dicen que nosotros los hombres somos unos perros? Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran cortas Te digo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas salgan de la conciencia Te digo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas salgan de la conciencia Y en el combo más chévere y recojero Adelín, Cueto, Consuelo, Tania, Leo y Ureíba Y pero mi hijo también obligado a casarse con obediencia Su padre y su madre querían vivir solo de apariencia Pero tiempo en su gusto es triste Que a mi piel no se vaya a quejar Ay, yo nací de buena Yo nací de buena, yo nací de buena No sé ustedes Y yo quiero que te corras, escúchate en Barranquilla Dice Busco a alguien que me quiera siempre Le decía a la dama su pena Tengo el corazón sangrado Otra, otra, otra Ay, le decía a la dama su pena Tengo el corazón sangrado Y donde están esas mujeres independientes Las independientes Y se viene de ti Como, 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 como Le dijo a la dama que yo la buscara Que mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Canta conmigo Busco a alguien que me quiera siempre A mi manera Le decía a la dama su pena Tengo el corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre A mi manera Le decía a la dama su pena Tengo el corazón sangrado Ustedes se merecen un fuerte aplauso Muy buen comportamiento Gracias a la Policía Nacional Peñalosa, mi hermano Te quiero mucho